Y ahora me escriben sus amigos por DM porque le contó que lo hacíamos rico Bendito lo que tuvimos tú y yo Tú no quieres enamorarte, tampoco yo Pero fue una noche de copas Que las cosas se salieron de control Y se pañó, fue testigo de lo que hice contigo Y ahora me escriben sus amigos por DM porque le contó que lo hacíamos rico Yo sé que tú no puedes borrar todo lo que pasó, aunque sea un delito Y sé que aún estando con ella quisiera regresar Te quedará con ganas de que te vuelva a besar Porque descubriste que con esta no se compite Entre el sexo y el amor, dilema que no puede resolver Tú la amas pero no me puede ver, mis ojos te lo pueden proponer Porque te gustó lo malo y ahora no sabes qué hacer Estando con ella me deseas Dice palabras de amor pa' que te crean Y se aman pero reina la pelea Y yo soy tu calma, tu paz, tu carpe die Bendito lo que tuvimos tú y yo Tú no quieres enamorarte, tampoco yo Y ahora me escriben sus amigos por DM porque le contó que lo hacíamos rico Yo sé que tú no puedes borrar todo lo que pasó, aunque sea un delito Y sé que aún estando con ella quisiera regresar Te quedará con ganas de que te vuelva a besar Porque descubriste que con esta no se compite Que nadie manda en el corazón, eso todo el mundo lo sabe Y aunque esté loco de amor, sabe que tengo la clave Porque nadie te hizo lo que yo te hice Nunca me borrará como la cicatrice Y explícame, si estás con ella, por qué te sientes tan mal Cuando bajo con la mía pa' perrear Me llamas cuando quieras terminar Tal vez si tienes suerte, gusto te vuelves a dar Bendito lo que tuvimos tú y yo Tú no quieres enamorarte, tampoco yo Pero fue una noche de copas Que las cosas se salieron de control Y se bañó, fue testigo de lo que hice contigo Y ahora me escriben sus amigos por DM porque le contó que lo hacíamos rico Yo sé que tú no puedes borrar todo lo que pasó, aunque sea un delito Y sé que aún estando con ella quisiera regresar Te quedará con ganas de que te vuelva a besar Porque descubriste que con esta no se compite Ya tú sabes quién produce Kelvin Rey, Evolution Studio Visionario DJ Edson Prince Llama de oro, llama de oro Dímelo Gago Dímelo Gago De la Golden Coast Luego, New York Dímelo Launch Abol sürs Dímelo Gago Dímelo D goal Dímelo Gago Dímelo Gago Dímelo G x dom which me will draw Dímelo Ch vorbere